Hablemos de resultados con Graco. Participación ciudadana. Compromiso por Morelos. Un espacio donde tu voz cuenta. Un espacio donde tú preguntas. Tú propones. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. Un espacio abierto a la ciudadanía. Un programa donde jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores comparten un mismo espacio para construir un mejor Morelos. Hablemos de resultados con Graco. Una serie de dos programas al mes con una duración de una hora cada uno. Un programa en residencia oficial. Un programa itinerante. Un programa donde el invitado especial eres tú. Ahí podrás interactuar y cuestionar a nuestro gobernador sobre lo que acontece en nuestro estado. Transmitiremos en vivo a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Facebook, Twitter, YouTube y Periscope. Interacción de nuestro gobernador a través de las redes sociales. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. Iniciamos. Hablemos de resultados con Graco. Bienvenidos a esta producción de los medios públicos del estado de Morelos. Hoy en la región oriente del estado de Morelos. Estamos en esta transmisión especial a través de las redes sociales, a través de la internet. Hablemos de resultados con Graco. Este ejercicio que ha permitido el tener un contacto más directo con los habitantes de nuestra entidad y el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, que en esta ocasión, de nueva cuenta, se encuentra listo y dispuesto para responder a una serie de dudas, preguntas que se tienen por parte de quienes nos hacen favor de aceptar la invitación de acompañarnos. Hoy los temas que estarán abordando son sustentabilidad, cercanía social y también todo lo que tiene que ver con el agua, tan importante, por supuesto, para toda la nación. Por eso es que le invitamos a que nos acompañe. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Le recuerdo que a través de las redes sociales, también usted puede preguntarle al gobernador, tanto en el Twitter como en el Facebook, que le estaremos dando cuenta a través de la pantalla. Y, por supuesto, se los adelantamos. En Twitter, arroba, habla con Graco. Y en el Facebook, resultados con Graco. Estas son las cuentas con las que usted puede participar. Y más adelante, por supuesto, se lo haremos saber al mandatario estatal. El desarrollo sustentable y la protección al medio ambiente son retos que enfrentamos con decisión para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. En el contexto de la megalópolis, realizamos el monitoreo de la calidad del aire en la ecozona de Cuernavaca. Morelos continúa ubicándose entre los primeros lugares a nivel nacional en el combate de incendios forestales. Impulsamos la estrategia de gestión integral de residuos sólidos y el cierre de los basureros a cielo abierto. Para garantizar el derecho al agua, hemos incorporado más de 167 mil habitantes al Servicio Básico de Agua Potable. En 2012, existían 47 plantas de tratamiento de agua residual, de las cuales solo 22 operaban. Al 2016, existen 57 plantas y operan 45. Disminuimos la probabilidad de afectaciones por desbordamiento. Desde 2013, se han mejorado más de 100 kilómetros de ríos y barrancas con desasolve y limpieza de cauces. Sentamos las bases para consolidar el Morebus, un sistema de transporte masivo, más seguro y económico, que reducirá la emisión de contaminantes y los tiempos de traslado a nivel metropolitano. En este gobierno, sabemos que la mejor inversión que podemos hacer es en el bienestar de las familias morelenses. Y lo hemos hecho con igualdad, porque todos los morelenses merecen las mismas oportunidades para una mejor calidad de vida. Por eso, como nunca, le hemos dado un impulso a los programas de beneficio social. Todos van a la escuela y todos tienen beca. Somos el único estado que beca a todos los estudiantes de educación pública. Desde tercero de secundaria hasta el nivel superior, son más de 113 mil jóvenes beneficiados con beca salario. Somos el cuarto estado de todo el país con mayor cobertura en educación preparatoria. Hoy, hay más jóvenes que han dejado la calle para pasar a las aulas. Con empresas de la mujer morelense, hemos asignado más de 200 millones de pesos en beneficio de más de 13 mil jefas de familia y el apoyo a más de 3 mil 500 proyectos de micronegocios. Aumentamos en 1.2 años la esperanza de vida de los morelenses y logramos reducir en 26% la mortalidad materna. Además, ocupamos el primer lugar nacional en programas de promoción y prevención de la salud. La visión Morelos fue avalada por los ciudadanos y hoy es un proyecto de cambio. En Morelos, hoy se está escribiendo una nueva historia en beneficio de miles de morelenses. Esto es Hablemos de Resultados con Graco. Pues el mandatario estatal ya se encuentra aquí. Gracias por aceptar la invitación, gobernador. Y vamos a comenzar sin más preámbulo con la intervención de las mujeres. ¿Por qué no? Por supuesto que ya poco antes de iniciar la transmisión, levantaron la mano como siempre para tomar la vanguardia en este tipo de conversaciones. Y vamos a darle uso de la palabra ya a Tomasa Cabriales, que ya se encuentra en este lugar. Y adelante, por favor, señora. Gracias, tan amable. Buenas tardes, señor gobernador. Mi nombre es Tomasa Cabriales, servidora. Bueno, dándole la bienvenida desde luego y dándole las gracias por darnos esta oportunidad de verlo de frente. No tenía yo el gusto de conocerlo así. Bueno, yo tengo una inquietud y yo fui beneficiada con prótesis de rodilla. Afortunadamente todo salió exitoso, gracias a Dios. Mi problema ahorita es que como en el hospital general no hay rehabilitación terapéutica, me canalizaron al DIF de aquí de Ayala. Desafortunadamente no he tenido ninguna rehabilitación. Coincidentemente, cada vez que voy no está la terapeuta. Entonces, mi inquietud es que se me pudiera canalizar algún lugar donde mi recuperación vaya más rápido, ya que la comunidad de donde vengo, pues sí es el cerrito de ahí de Anenecuilco, y pues eso me entorpece mi evolución a mi rodilla y me dicen que ya con la rehabilitación podría ser más rápida, ya que para completar en la calle donde vivo ninguna lámpara sirve y ya por la noche ni con bastón puedo salir porque tengo miedo de caerme, esa es la verdad. Ya no se me dificulta tanto caminar, pero por la noche, le repito, imposible caminar por esa calle que no hay lámparas ninguna. Pero ahorita mi prioridad sería que me canalizaran de ser posible algún lugar para que sea más pronto mi evolución de mi rodilla. Gracias. Tomás, me da mucho gusto también conocerte, Tomás. Bueno, yo creo que el caso de Tomás es el de muchas personas en Morelos. El 10% de la población de nuestro estado tiene una discapacidad. Una de las cosas que encontramos cuando llegamos en el 2012 es de que no existían centros de rehabilitación. Hoy tenemos, les consta a todos, vehículos especiales en cada municipio para trasladar a personas que están en rehabilitación, que tienen una discapacidad. Tenemos una camioneta por cada municipio, a veces dos ya, y una ruta en la zona de Cuernavaca, Temíx, Jutepec, de un camión que lleva a las personas a la rehabilitación. Efectivamente, me parece muy importante lo que plantea Tomás porque es necesario, y a veces no lo hacen lamentablemente los municipios, de atender esos centros que tenemos abiertos para rehabilitar porque les toca a ellos pagar al terapeuta. Pero estamos buscando una solución más importante. El día 30 de abril vamos a inaugurar en Cuernavaca el centro de rehabilitación más importante de América Latina hecha por nosotros, sin Teletón. No le vamos a dar a nadie en Teletón, sino hicimos nosotros la obra, la abrimos el día 30, con una característica además muy importante. Al lado del centro de rehabilitación que está frente al Hospital del Niño Morelense, que es un centro, les digo, el más importante de América Latina para niños y población adulta. El Teletón es únicamente de ciertas discapacidades y para niños. Acá es para toda la población abierta este centro de rehabilitación. Tenemos el centro de rehabilitación de Jojutla, el de Cuautla y el de Cuernavaca. El de Cuernavaca se va a reducir y se va a pasar casi todo al centro de rehabilitación nuevo estatal que tendremos frente al Hospital del Niño en Emiliano Zapata, en el municipio de Emiliano Zapata, que está pegado a Jutepec y a Temisco. Debo decirles que además abrimos una escuela de educación especial, una escuela donde vamos a formar a las maestras y maestros para atender a niños con discapacidad, con parálisis cerebral, que no tienen acceso a la educación porque no hay quien los atiende especialmente, es educación especial. Porque los niños tienen derecho a la educación, aunque tengan una discapacidad, perfectamente pueden ser receptores de conocimiento y pueden aprender junto con, igual que los demás. Entonces abrimos una formación, toda una escuela de educación especial que está junto al centro de rehabilitación. Es el CRE, Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial. Este va a ser inaugurado, esperamos que el presidente, hemos invitado al presidente Peña Nieto a que nos acompañe, porque es un acontecimiento muy importante para la salud en México. Tendremos el primer centro de rehabilitación a población abierta y no es de Teletón. No que tengan nada contra Teletón, pero mejor no pagamos a televisoras ni a fundaciones que hacen y deshacen sin ninguna transparencia. Yo creo que hay que decirlo así y mejor rendimos cuentas e invertimos lo que hay que invertir en la salud de la gente. Así que tendrás cómo rehabilitarte y si ahora tienes bastón, pues vas al rato a correr porque vas a ser rehabilitada muy bien. Y lo de la luz es un tema municipal que hay que ir atendiendo. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Gracias, gobernador. Gracias, señora Tomasa. Aquí de frente de usted, señor, también, Julieta, si no estoy equivocado. Sí, por favor, adelante. Su nombre para que lo conoce el gobernador. Buenas tardes. Mi nombre es Julieta Lidia Yoé Torres. Yo tengo una petición que hacerle. Yo tuve una beca donde me capacité para repostería, pastelería y panadería. Entonces, ahorita mi dilema para que yo pueda sustentar eso y ejercerlo, yo quisiera un apoyo de… si me pueden apoyar un horno, que es lo más básico. Y una mesa de trabajo, que con eso sería más que suficiente para que yo saliera adelante. Yo me sostengo, yo de eso vivo. Y me gustaría mucho un apoyo de esa manera para que yo saque todo lo que… la enseñanza que yo tuve. ¿Cómo no? ¿Dónde te capacitaste? Me capacité aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. Fue un curso de tres meses. ¿De Calmor? En Calmor, exactamente. Y Calmor, que es el centro de capacitación que tenemos para el trabajo aquí en Morelos. Exactamente. Ahorita va a empezar otro que es de gastronomía. Bueno, también estoy interesada porque nos tomaron en cuenta las que tomamos el curso de repostería. Todos somos muy poquitas integrantes, somos siete. Muy bien, Julieta. O sea, a mucha gente no les interesa, pero sí, es muy bueno y aprende uno mucho. Cómo no. Bueno, estos son los programas que hemos hecho. Lo que plantea Julieta es un programa de capacitación para el trabajo, sobre todo a muchas mujeres, para que tengan la capacidad, en base a la formación, de poder emprender nuevos proyectos en su vida. Y creo que ahora lo que te toca, Julieta, es organizarte con alguna compañera. Las empresas de mujeres, de la mujer morelense, se requieren de tres a cinco máximo, mujeres. Va a salir la convocatoria. O en su defecto, que asistas al Fondo Morelos y que con el Fondo Morelos veas también un financiamiento que es muy bajo de intereses, casi no hay interés. No se paga comisión de apertura del crédito. Es el dinero que recabamos del impuesto a la nómina, que se va a fomentar empleo y a fomentar proyectos productivos. Las empresas de mujeres, hoy 20 mil mujeres en Morelos tienen sus empresas, tienen esa autonomía porque nos importa mucho apoyar a las mujeres. El 30% de las familias en Morelos las encabeza una mujer, no un hombre, una mujer. Creo que es tu caso, Julieta, pero entonces creo que ahí está la empresa de la mujer. Ve la convocatoria en la Secretaría de Desarrollo Social e inscríbete y creo que seguramente te va a tocar por tu capacitación ya también para que la acredites y puedas tener acceso a este proyecto para seguir con esta cadena de valor. Si ya te capacitamos, si invertimos en tu capacitación, hay que apoyarte ahora para que tengas tu empresa. Al fondo también, de su lado izquierdo. Adelante, por favor. Sí, adelante. Gracias. Buenas tardes, señor gobernador. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Telma Aragón. Soy originaria del municipio de Coahuila. Bueno, nosotros, bueno, unos compañeros y yo fuimos beneficiados por una aprobación de un proyecto ecológico, 26 especies de orquídeas nativas del Estado, tanto del Estado como del país. Y bueno, esto fue en coordinación con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hablarle de nuestro proyecto. Ya tenemos el material vegetal, tenemos el túnel, pero nos encantaría aprovechar esta oportunidad para poder desarrollarlo un poco más en grande. Nos falta el recurso para un laboratorio. Este, nuestros compañeros y yo tenemos incluso la experiencia para propagar in vitro, como muchos han de saber, la reproducción de las orquídeas es un poquito más complicada que el resto de las plantas. Además, yo seguramente, ustedes han consumido algunas falenopsis o las catleyas que van a ver en un hondipod o en algún vivero. Pero estas orquídeas, pues muy poca gente las conoce y lo mejor de todo es de manera legal y son muy bonitas. Entonces, bueno, quisiera ver si usted nos podría apoyar para poder aprovechar esta gran oportunidad que es propagarlas y conservar las especies. Por supuesto, y creo que es muy importante reconocer que Morelos tiene la mayor biodiversidad. Somos el estado con primer lugar en producción de flores en plantas de ornato y creo que ese trabajo de ustedes es muy importante porque nos está permitiendo generar el trabajo de personas que seguramente son biólogos, ustedes, o tienen una carrera universitaria. Y esa inversión que hemos hecho en una educación tiene que ser apoyada, igual como le explicaba yo a Julieta, en proyectos que empiecen a generar el emprendimiento, sean emprendedores ustedes. Dices tú, Telma, ¿no? Tenemos un túnel. Bueno, Telma, el túnel es un invernadero. Algo que tiene un túnel, por favor, ¿no? Tiene un invernadero y están cultivando orquídeas. Entonces, ella plantea que requieren un laboratorio de micropropagación. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellas de un tejido que saquen de la planta misma pueden generar otras plantas más y multiplicar la capacidad de producción de plantas de ornato, como es la orquídea en particular. Creo que es muy importante que presenten su proyecto en CEDAGRO. Este proyecto, la ventanilla se abre ya esta semana. Ya lo hicieron, adelante y estoy atento, mándenme una copia de su proyecto, porque es muy importante que mantengamos esta cadena de valor. Si ya invertimos en educación con ustedes, si ya invertimos en un programa, en un primer piso para que tengan su túnel, su invernadero para producir la planta, y ahora van a pasar a la fase de la micropropagación, en base a hacerlo con los tejidos de la planta misma, que puede multiplicar para muchos agricultores en mejores condiciones la producción de plantas de orquídea, que tiene un gran valor en el mercado, creo que vale la pena seguir apoyando este proyecto. Y por supuesto, cuenten con nosotros para esto. Nos importa mucho que gentes como ustedes, que son emprendedores e innovadores, tengan todo el apoyo del gobierno. Bien, gracias. Les recuerdo que también pueden participar a través de las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook. Ya tenemos una pregunta, gobernador, Jackie Solís en el Twitter, le saluda y le pregunta, ¿los niños de Morelos no comían bien hace unos años? La letra, con hambre, no, ¿ya lo hacen? Bueno, hemos duplicado las escuelas de tiempo completo, y escuelas de tiempo completo implica tener comedores, y hemos incrementado la cobertura de los desayunos, por lo menos en la escuela, y hemos planteado que no puede haber igualdad cuando un niño no tiene alimento y otro sí. Un niño no va a aprender, igual que el otro cuando el otro tiene hambre y el otro tiene mejores condiciones porque se alimentó. Creo que en eso estamos avanzando muy bien, yo estoy seguro que la educación es uno de los renglones donde más hemos avanzado, y en salud, por supuesto, en Morelos, pero yo creo, yo estoy seguro que en este programa de cobertura alimentaria a los niños hemos crecido mucho. Tuvimos una dificultad con el sistema educativo, quiero platicarles estas cosas que son absurdas. Tenemos una dificultad con el sistema educativo porque de repente no quieren que haya comedores a veces los maestros, porque ellos no quieren estar a la hora del mediodía porque también tienen derecho a su turno, es decir, tienen derecho a atender a sus hijos y a su familia. Entonces, es un problema que hemos empezado a resolver y a dialogar con los maestros para que podamos establecer los comedores y los niños puedan desayunar y comer comida caliente también al mediodía. Hemos ido avanzando en esa cobertura, una gran cantidad, más de la mitad de las escuelas ya tenemos la cobertura de tiempo completo y la alimentación es una de las principales inversiones que hemos hecho para la equidad en la educación. Gracias, gobernador. Le recordamos las redes sociales, tanto en el Twitter como en el Facebook, van a aparecer en las pantallas y a través de esa manera, si usted no tiene oportunidad de acompañarnos acá en Cuautla, bueno, lo puede hacer a través del Twitter y en el Facebook, lo puede hacer y nosotros aquí le transmitimos al gobernador sus preguntas, sus cuestionantes. Bueno, continuamos con las mujeres, de este lado, de su lado izquierdo, gobernador, también. Adelante, señora. Buenas tardes, señor gobernador, me da mucho gusto conocerlo. Yo vengo aquí para dar las gracias de que me hicieron las dos cirugías de prótesis de mis rodillas. Quedé muy bien, el trato que me dieron en el hospital comunitario de Ocuituco fue fantástico. Todavía sigo en el hospital Belauzarán y he tenido, pues, unas respuestas bastante muy buenas con los medicamentos, los doctores, con todo. Yo no me puedo quejar del servicio médico. Eso es todo. Muchas gracias. Vengo de inaugurar el centro de salud de aquí de Peñaflores, que es un gran centro de salud. Ahora da cobertura a casi toda la región y a una parte de Casa Sano. Y estuve también en Conacatepec, en la comunidad de Amacuitapilco, que es un centro, una comunidad indígena que está frente a la cabecera en Conacatepec y abrimos otro centro de salud nuevo. Puedo decirles que ahora tenemos, en los centros de salud tendremos, para partir del próximo mes, laboratorios para la química sanguínea y para atender a todos en 34 centros de salud que tenemos en el estado. Ya tenemos centinelas, 14 centros centinelas abiertos los 65 días del año y 24 horas. Y tenemos también el tema de los laboratorios, que eso no lo tienen los centros de salud en muchas partes del país, lo tenemos ahora en Morelos. Terminamos el hospital de Cuautla, mejoramos el hospital de Ocuituco, abrimos el de Conacatepec, vamos a inaugurar el de Azochapan dentro de dos meses y estamos dando una cobertura en salud donde tenemos la satisfacción de ser el primer lugar nacional en prevención y excelencia por la salud. Nos entregaron este premio y es mi reconocimiento a las enfermeras, a los trabajadores, a los doctores, a los administrativos que hemos mejorado mucho el sistema de salud porque por cada peso, no hay mejor peso que se invierta que el que se invierte en salud y hemos invertido mucho dinero en salud como nunca antes, terminado todos los hospitales mejorándolos y efectivamente tenemos más especialistas que ya pueden hacer cirugías de estas y empezamos las plantas también ya en Cuernavaca. Y ahora que abramos el nuevo hospital de Jutepec, que vamos a empezar a construir este año, a mitad de año, para el año que viene tendremos abierto un nuevo hospital en Jutepec, tendremos las especialidades de muchos trasplantes que ya podemos hacer en Morelos. Yo ahorita estoy yendo a terapias, es en el CRI, ahí dan también muy buen servicio. ¿En Cuautla? Aquí en Cuautla y paga uno pues relativamente muy poco y yo ahorita voy en la tercera etapa de mis terapias y voy muy bien, porque mi última operación fue hace ocho meses. No hombre, muy bien. Y estoy pues muy bien relativamente y le doy gracias a todo y también al CRI, que ha sido fantástico. Es la parte de rehabilitación que tenemos aquí en Cuautla, que es la que tienes que ver también, ve ahí a Cuautla mientras abrimos el de Cuernavaca, que se abre el 30 de abril. Bien, gracias, gracias Orgina. Los que vayan a, tengan interés de preguntar, las compañeras que están a los costados, tienen los micrófonos, se acercan, ahí detrás de usted también ya hay intervención, ahora sí ya los hombres ya quieren preguntarles, gobernador, su nombre por favor completo, se pone de vez, César Navale, gracias. Señor gobernador, muy buenas tardes. Hola. Bueno, mire, más que nada… Su nombre, por favor. Mi nombre es Ramón Shopo Serán, vengo de la comunidad de Tetelcingo, en la cual nosotros, bueno, yo quiero hacer una pregunta, es acerca de la municipalización libre e indígena de Tetelcingo, ¿se va a integrar en las elecciones del 2018 con sus 14 colonias? Muy bien, es muy importante la pregunta que me haces. Uno de los compromisos que yo hice en la campaña, recorriendo el Estado y siempre trabajando durante muchos años en Morelos, fui diputado dos veces, senador y cuando fui candidato a gobernador, fue el reclamo de las comunidades indígenas Tetelcingo, Cuatetelco, Sosocotla, Huellapan, Tetela del Volcán, que me planteaban que ellos tenían derecho por sus usos y costumbres a ser reconocidos como municipio. Le cuesta trabajo a Cuautla reconocer eso, debo decirte. Le cuesta trabajo a Miacatlán reconocer que Cuatetelco puede ser municipio. Le cuesta trabajo a Puente de Isla, que Sosocotla puede ser, y Tetela del Volcán también, que Huellapan puede ser municipio. Pero hay que dar un paso, ya lo dimos. Presenté la iniciativa y quiero agradecer a los diputados y diputadas que me apoyaron, apoyaron la reforma constitucional, y en el 2018 va a haber cuatro nuevos municipios, municipios indígenas. ¿Por qué es importante esto? Miren ustedes. Es importante porque preservamos la lengua náhuatl. ¿Por qué nos importa preservar la lengua náhuatl? Porque es la lengua originaria de nuestra cultura. No hay que perder lo que nos tiene como raíz. Y se estaba perdiendo la lengua náhuatl porque a medida que se urbanizan los municipios, se van perdiendo la cultura indígena, el gusto y el orgullo por vestirse como tetelzingas, nuestras compañeras con su faldón largo negro, y todo lo que implica esta cultura que se mantiene a pesar de todo en Tetelzingo también, en Xochocotla, en Huellapan y en Cuatetelco. Pero la otra parte es también compensar, siendo un municipio que tienen mayores recursos, y ya no es lo mismo que les toque lo que les quede a la cabecera, sino que ahora ustedes puedan invertir y puedan organizarse y mantener su cultura y su lengua originaria. Y eduquemos a nuestros hijos con la doble lengua, el náhuatl y el español, pero ahora también el inglés, así que tendremos tres ventajas ahí de idiomas. Y claro que sí, ya se aprobó la Constitución y van a votarse en el 18 los municipios, cuatro nuevos municipios. Sí, con sus 14 colonias. Bueno, están viendo cuáles colonias se quedan y cuáles no. Están viendo todo eso ahorita en el Congreso del Estado. Ah, ok. Sí. ¿Cuáles? ¿Eh? ¿Cuáles? ¿Tengo que tener que maíe? Ah, claro. Maíe, ¿cuáles? Noche, Noche Topueblo. ¿Me estás ayudando a agua? Sí. Queremos que están satisfechos la gente de Tetelcingo, y yo creo que los van a seguir apoyando, porque la verdad ha dado un paso muy grande. Le agradecen. Muy bien. Me habló en agua. Clascomate. Clascomate. Gracias. Gracias. Bueno, pues le recordamos que los temas de hoy son agua, cohesión social y, por supuesto, sustentabilidad. Y aquí tenemos, gobernador, la presencia también de niños, de jóvenes que están interesados también de preguntarle, y que usted seguramente ya lo saludó desde que llegó a este lugar. Y si me ayudan a pasarle el micrófono, ahí a las niñas, ¿quién de ustedes? Adelante, por favor. Fuerte. Tu nombre completo, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Karina Paredes Arenas, y pertenezco a la institución de Gonzo Soccer, que es una organización de fútbol de puras mujeres. Y pues mi pregunta es que si nos seguirá apoyando económicamente, así, porque la institución nos ha apoyado mucho a nosotras las mujeres, y pues nos gustaría que nos apoyaran. ¿Cómo no? Es muy importante lo que está planteándonos el Gonzo, es una nueva forma de organizar mujeres en el fútbol, ¿no? Sí. Hay promotoras deportivas que está pagando el instituto, que están trabajando con las niñas, y por supuesto un programa que vamos a apoyar. El fútbol es hoy una realidad, las mujeres también no lo era antes, ahora con el modelo Gonzo, este que planteó Jackie, que es una gran promotora deportiva. Seguimos con el modelo de Gonzo. Y por cierto, les anuncio, ahí la van, a ver, viene la selección nacional, próximamente, y va a entrenar antes de sus juegos de eliminatoria en el Estadio Centenario de Cuernavaca. Va a estar el Chicharito, van a estar todos los estrellas del fútbol viviendo aquí en Cuernavaca unos días para después irse a jugar por la calificación al Campeonato Mundial de Fútbol. Así que Cuernavaca nuevamente es un destino de fútbol, le dimos lugar a las mujeres con el programa de fútbol Gonzo, ahora tienen su lugar las mujeres también en el fútbol, juegan muy bien además, pero además es importante recordar que tenemos el Centenario, recuperamos ese centro, es un centro ya deportivo muy grande, ya no es únicamente el estadio, tiene salas de campo de béisbol, todo lo que se ha hecho ahora, de gimnasia, y ahora tenemos también el Coluco Díaz, tenemos un buen estadio, nos falta equipo, no se puede todo en la vida, pero ojalá que los compañeros jueguen mejor, y seguimos con Arroceros de Cuautla también, que están jugando y juegan muy bien Arroceros de Cuautla. Pues muy bien por el fútbol y arriba el fútbol, ¿ustedes cómo se llaman? Gonzo Socker de Cuautla. Muy bien, ahí me apunto. Gracias. Aquí de enfrente, Abundio, por favor. Muy buenas tardes, señoras y señores, señor gobernador, gracias por permitirme participar. Mi inquietud son dos cosas bien importantes. La primera, ¿va a seguir usted apoyando, señor gobernador, con todo respeto al programa que tenemos del rescate de nuestra lengua materna, que es la lengua náhuatl? Digo, me siento muy contento el día de hoy, porque hoy es el día internacional de nuestra lengua materna, que es el náhuatl. Gracias por permitirme, señor gobernador. La otra es pedirle, pedirle a usted, no sé si se puede instruir a las autoridades, yo he ido, digo, he viajado un poquito a Cuernavaca, a Cuautla, bueno, que estamos aquí en Cuautla, en Ayala, en otros municipios, a nuestros paisanos, son muy discriminados. En el momento que llegas a una oficina, te pasan a lo último. Digo, es importante, es importante tomar cartas en el asunto, porque todos somos iguales, señor gobernador, todos. El hecho de que hablemos alguna lengua no quiere decir que somos unos indios, que efectivamente sí lo somos, porque… Y orgullosamente. Así es, orgullosamente. Pues, señor gobernador, nada más le pido esa parte. Yo inicié en el programa de beca salario, dándole clases a los jóvenes en Tenextepango, con un presidente que estuvo, mis respetos para él. Después, me mandaron a capacitarme al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hoy soy perito, actualmente defiendo a mis paisanos, que en algún momento son discriminados. Muy bien. ¿Eres perito ahora, ¿verdad? Sí, señor. Ah, mira. Para proteger en un juicio penal a un indígena y tenga asistencia tuya. ¿Qué manejo en el actuar mexicano, en un náhuatl? Muy bien. Sí, señor. Yo hablo lo que es el náhuatl. Sí, claro. Tú sabes perfectamente y conoces el programa, lo empezamos a hacer con un gran amigo nuestro que ha trabajado muy bien en todo este programa que hemos desarrollado. Tenemos varios promotores de la lengua. Tú lo conoces, yo he estado ahí y he reunido con ustedes. Tenemos textos en náhuatl también ya. Sí, es correcto, señor. Tenemos literatura, poesía, cuentos en náhuatl, porque nos sentimos muy orgullosos de la lengua originaria y creo que esto nos llena de orgullo porque el náhuatl es nuestra lengua, como dije yo, que no hay que perder, nuestra lengua madre. Y creo que lo que hemos hecho va a seguir, por supuesto, no tengas duda. Y ahora me da gusto saber que eres perito porque esto permite que tengamos una garantía del debido proceso a los indígenas. Cuando un indígena llegaba a la cárcel y a veces por su pobreza y su condición no tenía acceso plenamente a la lectura en español, se abusaba de ellos. Hoy tenemos que tener como garantía a un proceso a una persona que hable una lengua indígena, tener un traductor y esté asistiéndolo en todo el juicio. Qué bueno que seas uno de esos peritos que teníamos ahora y que no teníamos antes. Estoy capacitado para entenderle. Hasta ahorita llevo diez variantes de esa misma lengua. Yo les entiendo a mis paisanos de Tetelzingo, les entiendo a su forma de hablar y me dirijo más a los del Estado de Guerrero. Pues, señor gobernador, muchas gracias por permitirme y sí le encargo de favor que ya no haya discriminación, señor. Es un decreto que hicimos contra la discriminación y por eso aquí decimos que nadie puede ser discriminado por su color, su condición social, su preferencia sexual y su manera de vestir. entonces creo que aquí estamos tratando de cambiar esa idea equivocada de discriminación, sino a todos somos iguales y por eso en Morelos también se pueden casar todos. Aquí no es nada, aquí a todos reconocemos igual y no nos da pena, al contrario, nos da orgullo, aquí se respeta a todas las personas. Yo creo que sería importante, señor gobernador, aquí en Cuautla también se haga el rescate de esa lengua. No, no más en Cuautla, en todos los municipios. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias. Bueno, seguimos con esta transmisión a través de internet. Vamos a hacer una brevísima pausa, ajustes, y estamos de regreso para también plantear todo lo que están preguntando a través de las redes sociales Twitter y Facebook que aparecen en sus pantallas y continuamos en este diálogo, en esta conversación entre ustedes y el gobernador Graco Ramírez. Hablemos de resultados con Graco. Desde hace 30 años, los gobiernos pasados le dieron un mal uso al agua que conforma la Barranca Maxinal. Parte alta, media y baja. El proyecto es que gracias al gobierno de Graco, Ramírez Abreu, hemos recibido muchos apoyos. En la parte alta tenemos ya 10 ollas. Tenemos en la parte baja de Amayuca, tenemos la interconexión de los tres pozos con entubamiento a pie de parcela. Y tenemos planta tratadora en Junacatepet y un bordo que se está ya por inaugurar de 5 hectáreas. El gobierno de Graco se ha preocupado mucho por nosotros en la Barranca Maxinal. para que con poca agua podamos regar más ya que carecemos de ese líquido vital. Hace más de 20 años estábamos olvidados, marginados, alejados. No sé, tal vez por ser el último ejido, los últimos campos, el último municipio, pues no se nos había tomado en cuenta. Y gracias al señor gobernador, ahora las cosas son diferentes. Ahora, el día de ayer, el día de hoy, es mucho, muy diferente. Ahora los beneficios los estamos viviendo, palpando, mirándolos a cada día, los resultados. Nuestro campo se está tecnificando. agradecer públicamente a nombre de los usuarios de la barranca al señor gobernador por el apoyo que se nos ha brindado en nuestra unidad de riego, ya que llevábamos mucho tiempo sin haber tenido un recurso adicional a nuestra unidad. Los usuarios ya habían perdido la fe, la esperanza de que algún gobierno pudiera apoyarnos como se nos está haciendo ahora. Hablemos de resultados con Graco. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión a través de las redes sociales y a través del internet en los medios públicos. Transmitiendo esto que se ha denominado Hablemos de resultados con Graco. En esta ocasión nos encontramos en la heroica e histórica ciudad de Cuautla y ya en un primer bloque pues mucha participación y en redes sociales por supuesto a través del Facebook y el Twitter usted lo puede hacer. Gobernador, si me lo permite ya en Facebook le pregunta Raquel Olmedo le recordamos que los temas son sustentabilidad, agua y cohesión social. Le pregunta Raquel mi vecina tiene un hijo con esquizofrenia. La atención en el SISAME cuesta, hay que tener seguro social y lo saluda y lo agradece. Bueno, el SISAME son los centros de atención a salud mental que hemos abierto cuatro en Morelos. No teníamos atención a las personas con problemas, todos tenemos un familiar que tiene un problema de salud mental y a veces no entendemos que es necesario que se les atienda porque además es una enfermedad que puede ser controlada y a veces curada también. Entonces, hemos abierto cuatro centros y sí, efectivamente, los SISAMES están abiertos con seguro popular y a veces con una pequeña cuota de recuperación porque estamos pagando especialistas. Ustedes saben que para atender a una persona con cierto problema de salud mental se requiere tener un especialista, no cualquier doctor atiende a una persona que tenga esquizofrenia, que tenga bipolaridad, que tenga depresión. Entonces, tenemos que trabajar con especialistas y con eso hay una pequeña cuota de recuperación que se da pero no es tan imposible que se pueda dar y se pueda apoyar y también el seguro popular hemos hecho un esfuerzo porque se reconozca la persona que tenga seguro popular para ser atendido. Tenemos cuatro nuevos centros ahora, inauguré el último en Emiliano Zapata, tenemos otro en Xochitlpec, tenemos otros dos más y eso nos da cobertura para atender a más personas. Antes no teníamos esa atención a las personas con problemas de salud mental. Gracias, gobernador y recordarles que en el centro de salud pueden acudir en principio y ellos ya los orientan. En la parte izquierda y al fondo quieren participar. Adelante, por favor. Tu nombre completo, por favor, amigo y de pie, si es tan amable. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Iván Macedo Escamilla. Nosotros fuimos beneficiados por el programa de huertos comunitarios. Nuestro huerto está en la colonia Statsigual y entonces referente a este tema, bueno, uno de los temas que se quiere hablar hoy es, todo estuvo muy bien, el único recurso limitante fue el agua. Ahí llega cada tercer día y hubo un tiempo donde llegaba alrededor como de 300 litros porque eran contados los botes y les tocaba como un bote a cada cama, dos botes. Entonces, pues esa es como la inquietud. Yo podría decir, bueno, podríamos pedirles una cisterna o otro tinaco que nos den, pero mi principal así como inquietud está en que qué va a pasar con ese recurso ya cuando empiece a funcionar la termoeléctrica de Huesca, de dónde se va a extraer el agua, después a dónde se van a ir hasta las descargas, cómo es que la construcción de la termoeléctrica pues impulsa el desarrollo de la agricultura. Está bien, tienes mucha razón y es una pregunta que nos hicimos siempre con los compañeros de Cuautla y los usuarios del río Cuautla. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? En la medida que estamos haciendo con el gobierno de Tadeo, de Raúl Tadeo, aquí en el municipio de Cuernavaca estamos invirtiendo en mucho drenaje y parte del convenio que se hizo con la Comisión Federal de Electricidades que nos den mayor inversión para hacer más drenajes y que capte más drenajes de las colonias y en lugar de que se vaya al río Cuautla o se vaya a las barrancas y desemboque cuando llueve al río Cuautla, ese drenaje que se va quedando tirado en las barrancas, vamos conectando todos los drenajes a un solo tubo y lo vamos llevando a la planta de tratamiento de Cuautla. En la medida que la planta de tratamiento de Cuautla reciba más drenaje, aguas negras, trata más agua y hay más agua limpia, agua reciclada. Lo que se le manda a la termoeléctrica es agua reciclada, no agua limpia del río Cuautla, el agua reciclada de la planta de tratamiento de Cuautla y la preocupación que tenían los compañeros agricultores y campesinos productores nuestros era de que iba a regresar la planta menos agua, ¿no? Ya les demostré que va a haber más agua aunque se mande la termoeléctrica que se baje después al río Cuautla ya limpia, ya tratada la de la planta de tratamiento, pero además estamos haciendo una inversión en el río Cuautla en los canales primarios hicimos una olla de agua muy grande allá al final en en Moyotepec una olla de agua muy grande en Moyotepec y todos los canales primarios que tenemos en Cuautla que están de tierra lo estamos empezando a revestir y nada más revistiendo los canales nada más así la mitad del agua que se pierde en los canales hoy día no se va a perder porque está revestido el canal y va a haber más agua para la producción agrícola en Cuautla la termoeléctrica nos permite tener electricidad y con el gasoducto y la termoeléctrica y el ferrocarril que vamos a abrir por cierto aquí muy cerca estamos aquí en la Juan Morales va a estar la terminal la gran terminal de multimodal de carga este movimiento del ferrocarril el gasoducto la autopista siglo XXI la autopista Mecameca se acuerdan que empezando el gobierno inauguramos Cuautla Mecameca toda esta conectividad y los cuatro carriles ya de Tela Pera pasando Tepoztlán tendremos cuatro carriles esto nos va a tener una gran inversión industrial Cuautla va a ser el polo de desarrollo más importante del estado de Morelos y no va a ser a costa de la agricultura del agua al contrario el agua se conserva dijimos un lema agua por agua si damos agua a la termoeléctrica damos más agua al río Cuautla y a la producción hoy tendremos al final del año más agua en el río Cuautla que la que teníamos hace un año nada más como revistiendo los canales donde perdíamos la mitad del agua porque eran canales de tierra ese es el cambio que hemos hecho no es cierto que la termoeléctrica nos quite el agua y es contra la agricultura al contrario hoy en Morelos tenemos una producción como nunca se hayamos tenido por cada peso que se invierte en el campo se recuperan dos a tres pesos hoy los productores de Morelos tienen más ingresos que hace cuatro años estamos en los cinco primeros lugares en valor de la producción así que no se quita el agua al contrario el agua es clave para nosotros es fundamental y claro que el agua necesita también ser garantizada como un derecho porque es un derecho humano y debo decirte que tengo la satisfacción de que este año hemos logrado dar agua a casi medio millón más de morelenses más de 300 mil morelenses tienen agua en estos cuatro años y este año tendrán llegaremos al medio millón de morelenses que tienen acceso al agua potable que es muy importante para la salud y para tener condiciones también de hacer actividades como las que tienen ustedes en sus huertos comunales en sus huertos con sus compañeros muchas gracias 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 bueno los deportistas por supuesto se vale el aplauso los deportistas hoy aquí en Cuauhtémoc en la región oriente tienen presencia no tan solo las futbolistas también los basquetbolistas quieren preguntarle gobernador aquí de este lado adelante por favor compa tu nombre compa por favor si gracias buenas tardes gobernador mi nombre es Fidel Salgado Vargas pues primero por dar gracias por la invitación y pues por darnos la oportunidad de hablar de resultados como lo dice el programa este bueno yo soy de aquí de Cuautla pertenecemos a un equipo de basquetbol sobre silla de ruedas vienen algunos de mis compañeros somos de Cuautla Power el equipo y bueno nos preparamos físicamente sabemos que tenemos que hacer deporte si bien es sabido todas las personas tienen que hacer deporte más nosotros que tenemos una discapacidad más allá del deporte nos preparamos académicamente y la pregunta es la siguiente nos preparamos estudiamos la universidad pero la pregunta es ¿qué proyectos hay para este año en cuestiones laborales para nosotros? tenemos pocas oportunidades de trabajo entonces saber qué proyectos hay para nosotros gracias yo creo que es una de las partes y las deudas que tenemos en este tipo de visiones la incorporación plena a la educación la estamos cumpliendo ahora con la educación especial la integración al deporte lo estamos cumpliendo también con la participación y apoyo que hemos hecho con muchas sillas de ruedas y con equipos especiales y también tenemos grandes artistas en sillas de ruedas hay compañeros que integran sus grupos de baile su ballet tú ¿verdad? tú eres también yo me acuerdo de ti que un grupo de ballet y una silla especial que se consiguió para el grupo de ballet si mal no recuerdo ¿verdad? contigo fue sí me estabas controlando si eras más basquetbolista o también deportista eres el grupo de ballet que yo conocí estuve en su momento ahorita estoy en el grupo de basquetbol ah bueno ya dejó el ballet ahora están formidables es un bailarín formidable de hecho señor gobernador nada más para comentarle tenemos una liga aquí en Morelos ganamos el primer lugar Cuautla y fuimos a a Monterrey y igual ganamos orgullosamente el primer lugar y vamos a reunirnos para platicar los proyectos productivos tenemos que ver cómo lo hacemos platicarlo con la estrategia de economía la verdad lo reconozco nos falta todavía implementar un programa que sea para para personas con discapacidad y hacerlo se ha mejorado y apoyado a quienes contratan a quienes incorporan a la actividad a personas con discapacidad pero hay que hacer un programa especial de empresas y de proyectos productivos de personas con discapacidad y creo que es una asignatura pendiente que hay que tomar en cuenta te prometo que en estos días te vamos a buscar para la Secretaría de Economía veamos cómo lo vamos a hacer pero hay que abrir ese capítulo tienes mucha razón gracias gracias ahí está el compromiso que se toma en este espacio de Hablemos de Resultados con Graco allá atrás ya han levantado la mano tu nombre completo por favor te pones de pie si eres tan amable buenas tardes gobernador mi nombre es Valente España Barreto soy del municipio de Temuac y bueno he sido partícipe de lo que ha sido el programa Verano Activo durante los cuatro años en los 33 municipios y que se han atendido a 10 mil niños tal cual y he participado junto con otros compañeros y hemos recibido una capacitación para poder trabajar con los niños en todo lo que es el tema cultural identidad y participación infantil y mi pregunta tal cual sería hay una proyección a largo plazo sobre lo que implica ese programa porque realmente ha servido de mucho en lo personal y tanto a los niños que hemos trabajado con ellos que hemos convivido con ellos y pues sí decirle que hay una base muy fuerte de monitores y pues sí nos gustaría que se le diera este seguimiento a este programa ¿Cuántos niños en cada verano están movilizando? 200 por sede ¿Pero cuántos calculas? Son 10 mil cada año 10 mil cada año en 50 sedes en los 3 municipios Este programa es un programa muy interesante que empezamos aquí en este gobierno que es Verano Activo Verano Activo es una actividad que se integra por monitores un monitor seguramente están capacitados para atender a estos niños y son niños de comunidades que no conocen el resto del estado Bueno hay niños que no conocen ni siquiera el agua de una alberca ¿No? Un balneario De hecho De hecho ha sido Bueno y agregar sí que se nos facilitó el llevar a esos niños con transporte y entrada a lo que era otros papalote balnearios y esos niños que no conocían o tenían la oportunidad económica de hacerlo a través de este programa los llevamos Y además hace un intercambio desde las regiones la cultura todos se entienden hace un ejercicio muy interesante a esos niños y debo decirte que tuvo tal impacto lo que hemos hecho en Morelos como la beca salario que es única en el país y que todos quieren que se aplique la beca de Morelos ahora para el país Verano Activo se convirtió en un programa de ejemplar y el nuevo modelo educativo que va a presentarse este mes que viene a nivel federal incluye la actividad del verano va a ser un programa federal esto va a ser un importante logro nuestro gracias a ustedes porque de veras es increíble como estos muchachos con cartulinas con papelitos con mucha imaginación empiezan a despertar la actividad creativa de nuestros niños morelenses y se sienten verdaderamente y se descubren a sí mismos como grandes artistas como deportistas y aprenden a vincularse como sociedad muy importante yo los felicito y Morelos Verano Activo sigue aquí nosotros pero va a ser un programa ya federal que espero que logremos ya meterlo en la reforma educativa porque es la única manera en que los niños pueden generar un intercambio y su derecho a las vacaciones son niños que acababan la escuela y ahí se quedaban pues ahí esperaban que llegara la clase otra vez el periodo de clases y ahora esperan con mucho entusiasmo que se van a ir de verano activo que se van a ir a recorrer el estado y que van a convivir con otros niños yo los felicito y sigue el programa adelante y gracias a ustedes que han sido magníficos magníficas personas porque han hecho de esta actividad un derecho a la felicidad de nuestros niños en Morelos y va a ser un programa federal no tengo duda porque ha tenido mucho éxito gracias gracias a ti verano activo que coordinan el sistema DIF la Secretaría de Cultura la Secretaría de Educación varias instancias y atentos a la siguiente convocatoria ahí mismo de ese lado gobernador adelante por favor si te pones de pie por favor amigo y tu nombre completo buenas tardes señor gobernador mi nombre es Enrique Ansúrez y mi pregunta va más en cuestión del patrimonio histórico y el deporte le pregunto esto porque el domingo pasado tuvimos una rodada yo me dedico bueno le hago al ciclismo de montaña y llegaron tuvimos registrados 190 ciclistas venían gente de Guerrero de Puebla de Toluca del DF entonces mi pregunta va más en cuestión de si hay algún programa algún fondo algún recurso que vincule el patrimonio histórico con el ciclismo de montaña y de esta manera promover el turismo deportivo como no una de las primeras cosas que hemos hecho cuando llegamos al gobierno fue recuperar la vieja vía del tren de Cuernavaca a la Ciudad de México que llegaba llega hasta la parte alta de Pozlán en San Juan Tlacotenco toda esa parte la gente no iba por miedo porque había asaltos porque en Tres Marías y en Huitzilac era muy difícil porque había grupos de pandilleros y de gente que asaltaba a los ciclistas hoy tenemos la policía en caballo esta policía que hemos sacado nueva en caballería y están en las vías en toda la ciclopista que hemos ido rehabilitando en la parte de montaña te consta no hemos querido meter pavimento porque es una opinión de los que ustedes los ciclistas no, no, no no nos metan aquí es disfrutar la montaña la dificultad en lo que eran las viejas vías del tren que ya no están las vías pero ahora se quedó el camino el derecho de vía y creo que tenemos que seguir planteando también lo que empieza a ser la ruta de zapata estamos trabajando en un modelo de ciclismo de ruta de zapata viene Alcalá cada año Raúl Alcalá el gran campeón mexicano mundial de ciclismo hace una rodada cada año lo hemos invitado y cada año invita a más personas lo hace más por el lado sur de Morelos por Tequesquitengo por los ingenios por la parte cañera y creo que en la medida que vayamos posicionando más el ciclismo porque antes era como una cosa despectiva decir ay pueblo bicicletero hoy la bicicleta es lo más sano para transportarse la persona tiene mejor salud es mucho mejor para cada quien andar en bicicleta no contaminamos a otros y podemos funcionar ya estamos haciendo si tú ves en estas intervenciones que estamos haciendo en las calles tratando de poner un área para bicicletas nos cuesta mucho trabajo los primeros que protestan son los ruteros ¿para qué le ponen bicicletas aquí que se suban a la ruta que chinga entonces tenemos que plantearles que tienen que entender que hay que convivir bicicletas con automóvil y entre más bicicletas y menos automóvil va a ser más sano todo entonces tenemos un programa de apoyo muy fuerte a la bicicleta y vamos a tratar de que todo el camino que hagamos de aquí a la prepa estamos aquí cerca ya en la salida de Aguadionda la prepa nueva de Cuautla va a estar acá en esa salida cuando haya el viejo recinto ferial estamos construyendo la prepa nueva de la universidad de Cuautla y queremos que haya una ciclopista para que los muchachos vengan por todo ese camino por eso estamos cambiando la bajada por un lado y el sentido de la avenida por el otro para que todos puedan tener la seguridad de que en un solo sentido puede ir más fácil más seguro la bicicleta va a haber un carril para bicicletas ahora que tengamos ya abierto toda esta nueva vialidad que estamos construyendo de la entrada aquí de la Universidad del Valle de México para bajar por por la Unila bajamos por acá por aquí de Aguadionda baja todo esto derecho y el carril que viene del puente sube para para la salida y vamos un solo sentido estamos trabajando en eso gracias gracias aquí atrás usted ya levantaba la mano por favor su nombre completo amiga por favor muy buenas tardes soy la señora Cleotilde Daza Camacho ayudante municipal de la colonia Cuauhtlisco gracias por invitarnos este más bien es un apoyo que le pido señor gobernador nosotros tenemos un grave problema en Cuauhtlisco los yacimientos de las tazas del balneario las tazas iban hacia Casa Sano la comunidad de Casa Sano entonces bajaron los matos acuíferos y el apantle donde iba el agua ya la entubaron porque es menos cantidad pero ahí está el apantle y es un foco de infección la verdad yo sí le pediría que nos apoyara no sé qué se haría con ese apantle porque hay perros muertos bueno es huele horrible que usted pues nos apoyara a ver qué se puede hacer con ese apantle está entubado ya el agua que de las tazas sí porque es muy poca pero dejaron ese apantle donde iba el agua abierto vamos a platicar con la comisión estatal del agua y con Raúl Tadeo para ver cómo podemos mantener ese apantle nos ha pasado mucho los viejos apantles que históricamente teníamos en todo Cuauhtla y en todo Morelos se van convirtiendo en drenajes primero fueron descargando ahí drenajes lamentablemente se ha corregido pero todavía tenemos problemas de descarga y efectivamente encontramos hasta muebles hasta lavadoras llantas entonces tenemos que ver cómo limpiamos bien esto voy a platicarlo con Raúl Tadeo para que podamos hacerlo y los muchachos de beca salario hacen brigadas de limpieza vamos a ver cómo incorporamos a los muchachos de Cuauhtla a rescatar ese apantle de Cuauhtlisco gracias ahora le quiero manifestar otro una inconformidad mire este en nuestra comunidad hay varias hay escuelas pues aledañas al Antonio Caso a la secundaria entonces año con año varios de nuestros niños de las escuelas aledañas quedan fuera quedan fuera del Antonio Caso y vienen de otras escuelas yo sé que no se les puede impedir la entrada a los jóvenes al Antonio Caso pero yo creo que deben de darle prioridad a nuestras escuelas aledañas la verdad quedan fuera el ciclo este que estamos en este ciclo quedaron 40 niños fuera yo incluso fui a gobierno del estado y este a manifestar pues que no los recibieran si los recibieron pero después de un mes entonces si le pediría que su intervención ¿no? porque vienen de otras escuelas de otros lados bueno perdón de otras comunidades y nuestros niños quedan fuera le pediría además el Antonio Caso tiene un buen prestigio es como la Torres Quintero igual de aquí son buenas escuelas todos quieren estar ahí yo creo que si vamos a ver que no se discrimine a los que están cerca pero pues le demos derecho a todos ¿no? hay lugar para todos bueno y le doy las gracias a nombre de la escuela Gregorio Torres Quintero soy vicepresidenta también ándale bueno gracias por esa hermosa escuela que nos que nos apoyó quedó padre quedó muy bonita muy hermosa mi escuela la Torres Quintero valió la pena cada campaña que iba me decían los padres de familia la Torres Quintero Nueva si se está cayendo candidato si volví a ser elegido yo y volví a la otra campaña ¿qué pasó? ¿los has cumplido? es que yo soy gobernador cuando se van a ver los voy a cumplir y ya les cumplí muchísimas gracias por nuestra escuela gracias ahí adelante ya levantaron la mano allá al fondo y ahorita vamos con usted sí con gusto tu nombre completo por favor mi nombre es Lorena Alejandra Caballero Yañez y soy vivo aquí en Coautla y mi preocupación más que nada es sobre la basura yo quería saber si hay algún programa emergente que esté manejando el gobierno sobre separación de residuos que eduquen a la comunidad para separar los residuos cada vez vemos en las calles más basura y a pesar de los esfuerzos que hace nuestro presidente por tener limpia las calles no es suficiente entonces yo creo que deberíamos empezar con esa parte no sé si existe algún programa o ya está en pie por echar a andar y otra cosa es una petición yo pertenezco a huertos comunitarios del polígono de Cuautlisco estamos aquí en las tazas y estamos produciendo lechuga y estamos participando en el mercado verde Morelos que de hecho pues aprovechando el tiempo que me dan para preguntarle pues los invito este viernes a las 11 vamos a estar aquí en el tren escénico mercado verde Morelos productos locales y de fuera también más que nada estas son mis cómo no hay dos cosas que a mí me preocupan mucho la educación y es un tema de cultura nuestra una es el trato a las mujeres en este estado nuestro y creo que el país va a ser igual de cada 10 familias en 7 casas hay violencia contra las mujeres y el niño que ve cómo le pegan a su mamá o la maltratan o no la respetan reproduce lamentablemente el mismo trato a su propia mujer en el futuro hemos hecho una campaña con alerta de género para cambiar eso porque no puede maltratarse a las mujeres es una cosa equivocada de nuestra cultura machista que hay que corregir y el otro es el tema de la basura cuando nosotros manejamos la basura no nos importa tirarla en cualquier lado y el daño que generamos cuando se tapa un drenaje cuando llueve ¿saben qué es lo que hace más daño? la basura que se va recalando con el agua y va tapando todos los grandes drenajes y después sufrimos inundaciones por eso tenemos un programa también de lucha y de que se haga una cultura de respeto a la mujer y un programa también de manejo en las escuelas ya estamos empezándolo muy bien de selección de basura que los niños sepan qué es orgánico o qué es inorgánico el problema que tenemos es quien recoge la basura no lo hace así no le importa porque finalmente la planta seleccionadora que está aquí en la perseverancia que es una planta confinada que produce energía solar ya no está cielo abierto el tiradero sino está confinado se ha tapado seleccionan ahí las personas la basura la que puede ser reciclada la que puede ser usada orgánicamente etcétera creo que tenemos que cambiar esa cultura también del manejo de la basura creo que tenemos que hacerlo y es una parte de nuestra educación no violencia a las mujeres y saber manejar que la basura es una economía que sirve que sirve para la sustentabilidad y que hay que saberla manejar seleccionándola pero también quiero decirte que estoy muy contento porque están en los mercados verdes esta es una cosa nueva de este gobierno para satisfacción mía este gobierno ha generado que haya huertos y que haya proyectos de morelenses que trabajen en la producción de productos de calidad orgánica y empecemos a cambiar el consumo un consumo más sano empezaron los productores de mercado verde en la barranca Chapultepec hoy están en el centro histórico de Cuernavaca hoy están en la estación de ferrocarril de Cuautla y están en varios puntos hemos empezado una cadena de valor porque se producía con certificación con esmero con calidad ecológica pero no había mercado hoy tenemos ya una política de difusión de los mercados verdes y con mucho éxito porque ya la gente va a comprar al mercado verde cada vez más y cada vez surgen más productores en productos verdes y sustentables entonces cambiar la cultura de la basura cambiar la cultura con respecto a las mujeres y seguir con el mercado verde que es una buena noticia gracias gobernador por cuestión de tiempo ya me están dando indicaciones algunas participaciones se nos van a quedar al aire y posteriormente se van a sacar algunos compañeros con cámaras para también grabarlos pero alguna conclusión gobernador bueno yo quiero agradecerles mucho esta oportunidad de diálogo es el tercer programa me han llegado muchos comentarios en las redes muchas preguntas que he contestado también yo en las redes yo soy los que contesto me doy tiempo para contestar en las redes en Facebook y en Twitter sobre todo en Facebook hay más preguntas todavía y decirles a ustedes que que estamos trabajando con la mejor intención y el mayor esfuerzo y compromiso por Morelos yo sé que las cosas pueden estar mejor y deben nunca debemos decir que estamos satisfechos porque hay que seguir si nos si nos conformamos con las cosas si hoy nos va bien nos tiene que ir mejor todavía y si las cosas salieron bien tienen que salir mejor todavía hoy pueden ver ustedes estamos aquí al lado del balneario Aguadionda los de Cuautla saben cómo estaba el balneario hace cuatro años se acuerdan abandonado no había nada olía mal no por el agua sino por todo el drenaje que estaba descompuesto no había cómo entrar en las personas adultas mayores con discapacidad hoy tienen hoy tienen elevador hoy tienen vestidores dignos hoy tienen instructores para atender a todas las personas es un gran balneario de salud que tenemos aquí en Aguadionda es propiedad del gobierno del estado para la comunidad y ahora también los adultos mayores tienen ahí acceso y personas con discapacidad cada vez más esas son las cosas que hemos hecho y podemos hacer más la beca salario el proyecto de mujeres el Morelos con inversión con más agua todo esto es producto de un esfuerzo compartido está en manos de nosotros de nadie más de ustedes que esto no cambie que lo que venga sea mejor que no vayamos para atrás hay que ir para adelante muchas gracias por permitirme platicar con ustedes gracias gobernador le recordamos que a través de las redes sociales twitter y facebook pueden seguir preguntando al gobernador él les va a responder y seguramente también hay oportunidad de pues tomarse una selfie quien quiera una selfie muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión y le recordamos que estaremos de manera continua informándoles sobre siguientes encuentros en diferentes puntos de la entidad muchas gracias y hasta la próxima y ahí en nuestra comunidad en estos meses estamos ahorita entubando el agua que hace tiempo nos llevábamos siempre por el canal y como se perdía mucha, ahora el señor gobernador nos está apoyando para entubar y así nos llegue más completa a nuestros ejidos con esa presa regamos 3 mil hectáreas y el proyecto que ahorita tenemos en puerta es el que se está ejecutando es el de un proyecto integral del campo Santa Cruz en el cual el gobierno del estado Draco Ramírez ha hecho una tratadora de agua ha puesto las nuevas compuertas de los dos bordos el entubamiento del bordo al campo y dentro del campo ha hecho todo una red de distribución de agua de tubería y además nos está haciendo en este momento un bordo nuevo de 9 hectáreas en el cual se almacenarán 172 mil metros cúbicos de de agua para beneficiar el 100% de nuestro campo en el cual es un proyecto integral que el gobierno del estado invirtió 26 millones de pesos aquí agradeciéndole al señor gobernador por el proyecto del pozo de agua potable para mi comunidad lo cual vino a beneficiar a bastantes familias que carecíamos del líquido de veras toda mi comunidad le da las gracias señor gobernador y esperamos nos siga apoyando con el crecimiento de nuestro sistema el proyecto se trata de lo que fue la red de conectores del drenaje que empezó en el 2005 se concluyó 2015 perdón se concluyó en el 2016 se fueron beneficiadas cerca de 65 familias a las cuales le salió totalmente gratis el proyecto aparte de sus descargas ahorita lo que estamos pidiendo en ese aspecto es que nos sigan apoyando lo que es en la calle de la colonia La Ciénaga lo que es Cuautlisco donde toda esa gente realmente fue beneficiada y realmente le estamos agradecidos lo que dice al señor gobernador la Ciénaga